Música ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí nuevamente en el programa Máquio por TV, ya no se me olvida En esta ocasión estamos tratando de De hacer nuestras oraciones por todas aquellas personas que Que les llegó ya el huracán Patricia, allá en el estado de Nayarit, Jalisco, Colima Y esperemos que todo esté bien, que no hayan tenido pérdidas familiares Y que este huracán sirva para muchos tener la precaución De que tenemos que tener más reforzadas nuestras casas Y que el gobierno también se ponga las pilas Y a través de desarrollo social acerquen, acerquen el material Para que nuestra comunidad esté mucho mejor En este programa vamos a tener a un gran invitado Regularmente siempre digo, un amigo mío En esta ocasión Este compañero de trabajo Que independientemente de amigo Hemos compartido en los escenarios y en eventos Por más de 20 años creo Y es una persona que para mí En especial Nunca ha estado fuera De los límites de mi amistad Siempre ha estado cerca También queremos agradecer a nuestros patrocinadores No tenemos que dejarlos de mencionar Ya que Con el programa que traemos De apoyo a las personas enfermas De cáncer de mama El señor Joel Tostado Y Gabriel Martínez Uno es de Artefacto AC El otro de Sonido Max Nos patrocinaron estas playeras Que son las que vamos a estar Subastrando El día que también Este El Terrible Morales El día que también Este el Terrible Morales Junto con Julio César Chávez Jackie Nava Antonio Margarito Y el Niño Maravilla Dando autógrafos para todos ustedes Y firmándonos el Chor Que se va a subastar Entonces si ustedes tienen una playera de estas Recuerden Nos tienen que comprar Lo de un turbante Y va a ir autografiada para ustedes A donde estén Si es fuera de Tijuana Solamente nos tienen que decir a donde Y tienen que Darnos el turbante Más el gasto de envío Ya por ahí hay una Compañía de mensajería Que nos va a facilitar El costo Entonces Joel Tostado Y Gabriel Martínez Muchas gracias por estas playeras Y a nuestros patrocinadores Del programa Juan Toribio La señora Blanca Nieto El señor Guillermo Rivas Que no nos han dejado De estar apoyando Para tener este equipo Este trabajo Este espacio Para ustedes Y De paso Quiero informarles Que ya Nos salió la oportunidad De poder estar al aire Con ustedes A través del canal 176 De cable En Rosarito TV En el canal 176 Nos van a poder estar viendo Después De que nuestra amiga Verónica Sánchez Meléndez Del programa Fuerza Civil Nos venga a dar la patadita Aquí A Maquio Por TV Así es que Agradecemos a Verónica A todas sus atenciones Toda su movilidad Todo su espacio Que nos está dando Para ya poder Aparecer Este A través de la televisión abierta Y que no solamente Se quede este proyecto Aquí en Youtube Y en En Facebook Sino que ya vayamos A cable Y posiblemente Después Podamos hacer algo más Con todos ustedes Vamos a pasar entonces A Nuestro Nuestro invitado Vamos a Llevar Nuestras preguntas A A nuestro invitado De hoy El señor Carlos Alberto Arellano No se me olvida A ver que te haya cambiado El nombre Él es Carlos Alberto Carlos Alberto ¿Cómo estás? Muy contento Muchas gracias Por la invitación Muy buenas tardes Para toda esta bonita gente Que observa Y escucha Este gran programa Que no tiene mucho Que empezar Y por el cual Yo me siento muy contento Muy orgulloso por ti Porque te he seguido A través de muchos años Y me he dado cuenta Que siempre Incansablemente Has estado al tanto De todos nosotros Como cantantes Este Como actores Y sobre todo También En los eventos Altruistas Siempre al tanto De toda la comunidad Muy contento Gracias por invitarme A este programa Este Listo Para la entrevista Listo para compartir Con todos ustedes Algo de mí Algo de Carlos Alberto Arellano Ok Carlos Alberto Ya nos platicaste Un poquito Así Medio introdujiste A Carlos Alberto Ahora tú Dinos Desde fuera ¿Quién es Carlos Alberto Arellano? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde se presenta? ¿Qué tipo de música Toca? ¿Qué tipo de música Compone? ¿Quién es Carlos Alberto Arellano? Bueno Carlos Alberto Arellano Es un Es un Es un Cantante Este Intérprete Incompositor Ya desde hace poco Tiempo Empecé a componer También Lleno de Lleno de sueños Lleno de metas Lleno de De nuevos proyectos En la música Este Tratando de darle a la gente Lo que más le gusta hacer Una persona siempre llena De emociones Emocional al 100% Sensible También al 100% Me encanta estar siempre Haciendo nuevos amigos Me encanta estar siempre Dentro de lo que es Este El ámbito artístico Pues Estar siempre a la vanguardia ¿No? Este Mi Mi carrera Mi carrera artística Data desde el año De 1993 A la fecha Profesionalmente hablando Porque pues Yo 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 comencé a cantar Desde muy pequeño En las clásicas En las clásicas Este Pues fiestas ¿No? Familiares En los eventos De la escuela Los eventos también Comenzaste en el 90% Si 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 Estábamos Adolescentes En aquel tiempo Todavía no recuerdo Todavía no recuerdo Andábamos como por La edad Andábamos como por Los 15 16 años Yo siempre Sigo más pequeño Que todo Pues yo siempre Siempre me gustó De la música Siempre me gustó El canto Desde pequeño ¿Verdad? Este En un principio Como les comento Empecé cantando En fiestas En eventos Privados En las casas De mi familia De mis amigos En la escuela Y a tiempo después Este Supe que había una escuela De canto y vocalización Y de música Actuación Y todo Lo que se refiere Al ámbito artístico Aquí en Tijuana Que se llamaba Digo se llamaba Porque ya parece Que ya no está Ya no está funcionando La asociación Nacional de actores Este Empecé a tomar Clases de vocalización Ahí con el profesor Javier Ávila A quien yo le mando Un caloroso saludo Este Mi profesor De canto y vocalización Empecé a capacitarme A aprender Lo que Pues todo lo que es El El Todo Las ramas De lo que es la vocalización ¿No? La impostación Dicción Faderatura Todo eso Y ahí fue cuando yo comencé A Este A empezar a envolverme A empaparme más De lo que es De lo que es la actuación En el canto No sé La interpretación Porque ya De ahí en adelante Ya empezaron a sacarme eventos Junto con otros Con otros cantantes También que Que le estábamos echando Muchas ganas ¿No? Y que queríamos darnos A conocer Que nos estábamos Queriendo proyectar Con nuestra gente Nuestro público en Tijuana Empezamos a trabajar Este Interpretando En Eventos Este Del Teatro al Aire Libre En Fiestas Patrias En las Ferias En las Californias En aquel tiempo Ahorita ya son ferias La feria ¿No? Que le llaman feria Este Cuando te conocí ¿Sí? Que tuve la oportunidad También de De contribuir contigo En tus eventos Que tenías Porque te unían En aquel tiempo Pues tú manejabas Mucho cantante ¿No? Que empezamos En ese ramo ¿No? Y pues esta Esa proyección Que nos dabas ¿No? Aquí en las colonias En los eventos En las inauguraciones Ya sea parques O simplemente Eventos altruistas A los que siempre Estás dedicado Este Ya tiempo Más adelante En una ocasión Pues este Empecé A proyectarme Un poco más Este Con gente Pues ya Ya compositores De más Un poquito más Más este Nivel un poquito Más alto Como Como por ejemplo Las personas que trabajan En la SACEN O sea los compositores De la De la De los De las Sí de las SACEN De Compositores de música Algo así Ahí tuve la oportunidad De conocer a mucha gente Como Lupita Capetillo Como Este El señor Raúl Barba Grandes compositores Angelica Capetillo No me le cambié de nombre Bueno Angelica Capetillo Perdón Este Y con ellos Empecé a convivir Un poco más Y en un evento Por ahí Que hubo Para compositores Yo me acuerdo Que en ese tiempo Este A mí me invitaron A cantar ahí A ese evento Y este Pues ya tenía Un poquito más De tablas Gracias a las Oportunidades Que me dieron De desenvolverme En otras partes Este Me invitaron A cantar en ese evento Y yo recuerdo Que ahí conocí Precisamente a Paco García Francisco Paco García Que es el director Hasta la actualidad De los De los Moonlights De Tijuana Entonces ahí canté Yo dos temas Recuerdo Y este Y Paco pues se interesó Por mi tesitura de voz Se interesó Por mi tesitura de voz Que este Por mi registro De 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 Tesitura alta Y Y le Y le interesó Este Hablar conmigo Platicó conmigo En ese tiempo Estaban por Reestructurarse Nuevamente Los Moonlights Fue para el año De 1994 Este Donde se reestructuró Nuevamente el grupo Y me invitaron A formar parte del grupo Y es desde entonces A la fecha De 94 Hasta este momento Que yo sigo siendo Y sigo formando parte De ese fabuloso grupo Tijuana 100% Los Moonlights De Tijuana Entonces Esa es la trayectoria Que llevo Entonces ahorita Últimamente Pues también También estoy incursionando En eventos privados También estoy trabajando Como solista Sin interferir Mi labor Con los Moonlights Yo sigo trabajando Tengo equipo Para trabajar en fiestas Trabajo en algunos restaurantes Este Si hay oportunidad Ahorita voy a darle Los itinerarios Que tengo Para que vayan Y me visiten Y es este Es la manera Como me sigo desenvolviendo Y hace poco Empecé también A componer Nuevos temas Entonces tengo también Dentro de mis proyectos Y mis planes El grabar un disco Con mis propios temas Más adelante Y si es posible Encontrar la manera De poder canalizarlos A intérpretes Que pueden Grabarme mis temas Tengo algunos temas Por ahí Para Julián Álvarez Este Muy buenos Este Tengo otros también Para ir para la radiadora También ojalá Y pudieran interesarse A ellos Es cuestión de Hacérselos llegar Y pues ahí vamos En la lucha Y pues qué más Te puedo decir Hay muchísimas cosas Pues ahí yo paso A los links Y se los etiquetamos A Espinosa Paz A Marisonito No creo Porque son los hechiceros Van Este Gracias Y ahorita que estamos Haciendo tu recorrido Artístico Musical Este Se me vinieron a la mente Muchos Muchos De esos tiempos Recuerdos Cuando es que trajimos A El grupo Garibaldi El original Este La fiesta de las californias Que se hacía por allá En frente a Plaza Río Perdón Plaza La que está cerca Esa es la línea ¿Viva Tijuana? No 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 El pueblo amigo Ahí en frente Era la fiesta de las californias Y me acuerdo también Se me dice que Cuando tú comienzas A cantar conmigo Fue cuando trajimos A Manuela Torres Al hipódromo ¿No? Con Teresa Sí, así es Recuerdo muy bien Sí Este Ah, un saludo a Tony Carmona También de Mexicali ¿Te acuerdas de las modelos? ¿Cómo no? Sí A Rocío y a Flor A Rocío y a Flor ¿Cómo no? Y Pues ahí Hicimos tantos amigos Entre ellos Este Anécdotas No me acuerdo No me acuerdo que una vez Me llamaron a Portoria Bueno Ah, pues ¿Se encuentra el señor Maquio? Ah, pues Que sí Chamaquillo flaquillo Que estaba ahí en la oficina Este Ah, este De parte de la oficina De artistas Sonidos de Real Que quieren hacerle una Tenta invitación A un evento Y la inauguración de las oficinas Cuando yo veo Alejandro del Real Dije Ah, de la banda del mexicano Estaba igualito ¿Te acuerdas de aquel tiempo? Al Casimiro Sí De la banda del mexicano Y después resulta que no Y el primer día que canta Eres tú Y dije yo Mmm Bueno Dejé mi 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 comentario así Ya sabes Siempre sube en directo Después siguió Lidia Sánchez Sí A Lidia Sánchez ¿Ah? Y una de Cantó una canción Dije Ah Dije es un grupo de imitadores No es el del mexicano Pero Porque Lidia cantaba Como Chayito Y tú como Luis Miguel Dije Es un grupo de imitadores Dije Ya de ahí me fui Haciendo Ya después los fui conociendo más Ya después los fui conociendo más Y Y sí me acuerdo de todas Las anécdotas De hecho con Vicente Guzmán Un día Ah Yo me acuerdo que Yo iba a estar Juan Gabriel Acá en En la fiesta americana Y Daniel El que era representante De Juan Gabriel Aquí en Tijuana Me dijo Oye Macri Se va a estar Alberto Dice En tal lugar Dice Estoy enojada ahorita que Me está yendo No está temblando ¿Verdad? Estamos bien Ok 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 Estamos bien Si Si Se pensó que Yo pensé Pero no sentía nada No No ¿Tú también te asustaste? Algo así No Porque eso no se sintió Nada de vibración Y yo dije ¿Qué pasó aquí? De repente siento curiosidad Por ese tipo de fenómenos Ya Ya no me espantan Ah ok Y luego Cuando me dicen ¿De parte de quién? De parte de Macchio Ah Macchio ¿Cómo estás? ¿Alberto? No Soy Vicente Guzmán Vicente Guzmán Esta vez ya tenía el teléfono Y ahorita Vicente Guzmán También anda En un grupo ¿Verdad? Creo que sí Anda en un grupo Y está tocando en un lugar Entonces Si me da gusto Por todos ustedes Que Que han estado siempre en esto Persistiendo Persistiendo Y No sé Si ya tienes Registradas todas tus rolas O alguna que tengas Registrada allá Porque a mí me gustaría Pero no Si no las tienes registradas Ni te voy a pedir Este Porque Me gustaría que la oyeran Así cada capela Dos, tres gentes Porque sí Hay muy buena calidad En estas canciones Que tienes tú Y Te digo Si Espinosa Paz O Julián Julián Te llegan a oír Te aseguro Que se van a contactar Porque A mí me parecen Muy buenas Este Ya después Pondremos tu Facebook Aquí para que se Traten de contactar Contigo Y Y si Este Deces Esa muestra Pues ¿Tienes algún evento? ¿Dónde te presentas? ¿Qué haces ahorita para 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 afuera Aparte de los Moonlights? Claro Sí Bueno Primero que nada Quiero responder A tu pregunta Me comentaste con respecto A lo de mis canciones Realmente Sí me encantaría Poder interpretar Un poco de mis canciones En este momento Pero estoy todavía Con algunos ajustes Entonces Lo voy a dejar reservado Para otra ocasión Pero claro que sí En otra oportunidad Ya tenga Ya Prometo Realmente Ya tener El registro Si no de todas De algunas de ellas Para poder Empezar Ya proyectarlas Y pues para que La puedan Empezar a conocer Ustedes Nuestra gente De Tijuana Y este Pues a ver que se dan Ojalá yo tengo Mucha fe en ellas Y algo Algo bueno Va a salir de ahí Yo creo que Traigo la torta Bajo el brazo Bajo una Por cada una De estas canciones Son especiales Porque son vivencias Muy personales Y este Y pues a la gente Yo creo que les va a gustar De esta parte Y con respecto A la otra pregunta Pues si realmente Tengo trabajo Tengo trabajo Gracias a Dios Con los Moonlights Aparte de este Tengo trabajo En otros lugares Tengo este Mi itinerario De trabajo En este momento Es el siguiente Yo estoy En el malecón De playas De Tijuana Los Los martes Los martes Tengo a cargo De A mi cargo El karaoke En Mariscos Del Faro Que está A unos pasos Del Faro Precisamente De Tijuana Yo los invito Para que me acompañen Los martes De 2 de la tarde A 8 de la noche En donde se podrán divertir Podrán cantar Todo lo que ustedes quieran Y este Y ahí los podré consentir De la manera Como ustedes se merecen Para que se vayan Vayan y se diviertan Se comen algo rico Este Beban algo rico Y se pasen Una tarde Súper agradable Encompañado De un servidor Y en el Mutualista Zaragoza Estoy También a cargo Del karaoke Y también cantando En el otro En el Mutualista Zaragoza En el bar Que está En la parte baja Ahí estamos amenizando El karaoke También los miércoles De las 9 de la noche A las 2 de la mañana De la calle cuarta De la calle cuarta En el Mutualista Está el salón arriba Y en la parte de abajo Está el bar O sea Hay unos billares También hay mesas de billar Para que se vayan De un partidito En la mía Se pone bien Y bueno Yo me esfuerzo realmente Por darles un buen Un buen servicio Un buen espectáculo A toda mi gente A todos mis seguidores Y a que se la pasen bien O sea Que estén tranquilos Estén a gusto Y en un lugar sano Donde hay gente sana Este Se reúne pura gente sana O sea Es Un buen ambiente Un buen momento Una buena oportunidad Para que se la pasen Todos de una manera excelente Yo los invito A que me acompañen ahí Ah y otra Perdón Este También estamos trabajando Para Hornos 68 Este es un lugar Allá En Plaza Oasis Si Yo quiero mandarles Un saludo También a esta A esta gente A esta familia Este Que me ha tratado Super bien A Don Nicolás Este Segura Dueño del lugar De lugar Horno 68 Se encuentra Exactamente Atrás del Hualtos En la Plaza Oasis Este Donde podrán también Degustar los mejores platillos Hay este Unas pizzas riquísimas Para que vayan con la familia Este Aguas De frutas Bien Muy 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 deliciosas De vidas También la vida De super dirección Y un excelente ambiente Este Ahí estoy Los Viernes Si Los viernes O O sábados Porque a veces de repente Cambiamos No hay un lugar fijo O sea No hay una fecha fija A veces estoy los viernes De los sábados Dependiendo también Cómo me acomodo con el grupo Con los mulais Porque mi prioridad Realmente pues son ellos ¿Verdad? Este Por ejemplo El día de hoy Voy a estar Este El día de El día de El día de hoy A partir de las De las siete de la noche Ya saliendo de aquí Nos vamos para allá Este Y Y Esperaban que yo tuviera El día de mañana También con ellos Pero no voy a poder Porque tengo compromiso Con el grupo Entonces Ahí también Este Podemos Pasárnosla bien También Y voy a estar también A su disposición Con el karaoke Y cantando también Los temas de su preelección Los temas que ustedes me pidan Este Lo que podemos hacer también Es que busquen Por medio de mi página En Facebook Este En las noticias Este Vamos a estar pasando Los días que voy a estar ahí Y Y los cambios que haya Pues yo se los voy a ir facilitando Para que ustedes Apan donde puedan encontrarme Para que me acompañen Este Para mí va a ser un verdadero placer No atenderlos Probablemente Horno 68 Bueno pues Horno 68 Mondays Salón Mutualista Y El Faro Ocupamos patrocinios ¿No? O sea Está bien Este Hay que Hay que hacerles promoción También Y Claro Y si Si gustan Este Que les Vayamos a hacer algún video De comercial O algo así De aquí estamos también Para que Estadlo pasando al aire Ya vamos a estar en cable Entonces Este Sería un apoyo también Para Para que Tengamos mejor producción Nosotros también Carlos Ya nos dijiste que canta Ya nos dijiste Más o menos Parte de tu vida Pero también queremos Este En alguna En esta parte De la entrevista O en una parte De la entrevista Que también que nos demuestres Como cantas ¿No? Porque si traerás algo preparado Si claro Si claro que si Traigo preparado Este No se si puede agregar Algo más Antes de Interpretar Si Si claro Este Hay un evento Muy especial Super especial El día domingo Próximo domingo 25 Este Estaremos Los Moonlights Junto con Los Solitarios Otro Gran grupo Tijuanaense Si Este De gran relevancia Recibiendo La placa La placa O la estrella Plasmada en una placa En el paseo De las estrellas Del El famoso El famoso paseo De las estrellas En la avenida Revolución A un lado El Hayalai Y después de la Develación de la placa Estaremos actuando Los dos grupos Si En el mismo En la misma avenida Revolución En calle primera Exactamente Abajo del reloj A partir de las 5 De la tarde Así que Los esperamos a todos Para que nos vayan Para que vayan Y nos apoyen Y se pasen una tarde Agradable Familiar 100% Y este Que disfruten De sus dos grupos Grandes grupos Los Solitarios Y los Moonlights Próximo domingo 25 A partir de las 5 De la tarde Un acontecimiento Súper especial Para nosotros Y para la gente De Tijuana Muy bien Carlos Alberto Arellano Esto Ahorita vamos a ir A un corte comercial Y volvemos Para que Carlos Alberto Nos interprete Una de sus melodías Solo Estoy muy solo Me siento solo Si no estás tú ¿Dónde? ¿Dónde te escondes? Mi alma tiene hambre De tu querer Me llamo a gritos Y tú no respondes Si no regresas Yo me voy a morir Yo me voy a morir Vuelve 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 a mis brazos Para que pueda ser feliz Vuelve 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 Pude a mis brazos para que pueda ser feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios nunca nos deja y siempre, mantenernos siempre al margen de las oraciones y pedirle siempre que nos apoye muchas gracias por tu invitación y de todo corazón te deseo lo mejor de todo corazón eres mi amigo soy tu amigo y deseo que tu programa suba como la espuma muchas gracias por la buena suerte con eso nos despedimos del programa de hoy espero les haya gustado la interpretación de nuestro amigo Carlos Alberto y si lo quieren contratar manden un mensaje por lo pronto lo voy a representar individualmente pero si mandenos un mensaje yo les voy a pasar su face y se ponen en contacto con el muchas gracias nos vemos hasta la próxima hasta la próxima